hola mi gente hermosa por aquí su amiga maría sean todos muy bienvenidos a este canal gracias por elegir detenerse aquí formar parte de esta hermosa familia hoy tengo un mensaje para ustedes que se los digo desde lo más profundo de mi corazón y de verdad espero que a alguien le toque la vida mi tema el título de este tema es tengo voz si tengo voz y soy escuchada más vale que diga algo que valga la pena si yo ejerzo mi libertad de expresión en las redes sociales si yo apoyo a las minorías comparto con el público que me sigue entonces les estoy dando una lección de valentía a la gente que me quiere y que me admira si yo maría ortega en una de mis publicaciones o vídeos puedo hacer que alguien se le olvide su dolor o entienda que vale la pena luchar porque hay otros que están peor que yo que hoy no pudo respirar o partió de este mundo y tú aún estás aquí con tus ojos abiertos con tus dos pies con tus brazos simplemente con vida si puedo cambiarle una idea o hacer que te preguntes por qué pienso como pienso porque siento como siento o hago lo que hago entonces estoy tocando tu vida y ese es mi compromiso y esa es la voz que quiero tener a través de esta red social que es youtube así es que mi gente no se detengan sigan sigan luchando ustedes valen como siempre les digo ustedes valen el señor los hizo con sus propias manos ustedes no son porquería así es que los amo con todo mi corazón y si te gustó este mensaje por favor este vídeo por favor suscríbete a mi canal ayúdame a seguir creciendo comparte mi contenido mis vídeos y si por favor sería de mucha ayuda si ven mis vídeos y le hablan a la gente para que vengan a ayudarme a seguir con la meta que tengo que seguir que dios me los bendiga mucho les mando un abrazo grandote donde quiera que estén bye bye nos vemos en el próximo vídeo chau